Hola, soy Luis Antunes y este es mi trabajo sobre Don Jorge Juan y Santa Cilia. Don Jorge Juan y Santa Cilia, conocido también como el sabio español, ha sido uno de los ciudadanos más ilustres de la ciudad y provincia de Alicante. Fue un verdadero revolucionario en su tiempo, rupturista en el modo de vida de la España del siglo XVIII. Nació el día 5 de enero de 1713 en Novelda, Alicante, y murió en Madrid el día 21 de junio de 1773. Ha sido un oficial de marina, matemático, cientista y humanista, viajando en expediciones por muchas partes del mundo, como marino al servicio de la monarquía y desarrollando estudios científicos muy importantes a lo largo de varios años. En 1729, ingresó en la Real Compañía de Guardias Marinas para su formación como marino, donde también ha adquirido sus estudios de carácter técnico y científico. Participó en numerosos viajes marítimos, la mayoría de carácter bélico, pero también científico, técnico y humanista. Entre sus hazañas más notables, está el viaje a Quito para medir un grado de arco de meridiano terrestre, para determinar junto a otras mediciones realizadas en otros puntos terrestres, la forma exacta de la Tierra, travesía que hizo junto a Antonio de Ulloa, de la Torre Guirrao Lue, además de otros académicos franceses. Ha determinado que la Tierra no es perfectamente esférica, pero achatada en los pueblos. Juan también medió con suceso la altura de las montañas de los Andes usando un barómetro. Otro de sus trabajos fue la de hacer de espía para la nación, siendo enviado a Londres por el Marqués de la Ensenada. Para que adquiera información en relación a la construcción naval y tecnológica en general. Aspecto en el que los británicos eran muy fuertes. Su actividad como espía fue provechosa para el reino hispánico, incluso llegando a traer técnicos cualificados a España. Ocupó muchos cargos en la España del siglo XVIII. Fue capitán general, director de la Academia de Guardas Marinas, embajador extraordinario en la corte de Marruecos, donde consiguió firmar unos tratados de paz que sirvieron para establecer relaciones comerciales y marítimas en el Mediterráneo. Y ministro de la Junta General de Comercio y Moneda, jefe de la Armada. En resumen, se podría decir que además de ser un patriota siempre al servicio del rey y de los intereses de la nación, era alguien aventurero y extremadamente interesado en causas científicas, técnicas, culturales y humanistas. Era como un superhéroe que se destacó en un tiempo por tener una aptitud de curiosidad constante, de coraje y de gran intensidad. Bueno, este ha sido mi trabajo sobre don Jorge Juan y Santa Cilia. Espero que os haya gustado oírlo tanto como me ha gustado investigar sobre ese señor. Y... vale, adiós.